Cuba Información La victoria aplastante de la izquierda en las recientes elecciones regionales de Venezuela ha sido mal digerida por algunos medios internacionales, enemigos encendidos, de la revolución bolivariana liderada por el presidente Hugo Chávez. Muchos medios han otorgado casi el mismo peso informativo a la victoria aplastante del chavismo en 20 de los 23 estados y a la del opositor Enrique Capriles en Miranda, gobernación que agrupa a municipios de clase media y acomodada cercanos a Caracas. Y en la sede de Enrique Capriles anoche también hubo fiesta. El principal dirigente opositor repite mandato en Miranda. Aferrados a la posibilidad de que la enfermedad impida a Chávez asumir la presidencia el 10 de enero y de que por lo tanto habrá nuevas elecciones presidenciales, los medios tratan de reforzar la figura política de Enrique Capriles, quien sería de nuevo casi con seguridad el competidor al candidato bolivariano en dichos hipotéticos comicios. Capriles sale de las regionales como líder indiscutible de la oposición. Nadie discute su liderazgo en caso de que el cáncer de Chávez obligue a adelantar las elecciones presidenciales. La agencia británica Reuters, por ejemplo, titulaba el chavismo a rasa en las regionales, aunque Capriles retiene su estado, y afirmaba que la victoria del excandidato presidencial mantiene viva a la oposición. El portal argentino Infobae titulaba el excandidato presidencial Enrique Capriles fue reelecto y mantiene viva la llama opositora, y recordaba que los ojos están puestos en el 10 de enero, día previsto para la asunción de Chávez. Debido a su frágil estado de salud, se desconoce si el presidente podrá jurar. El editorial del diario español El País, titulado Compás de Espera, también centraba todas sus esperanzas en la desaparición física del líder bolivariano, y afirmaba que Venezuela vive más pendiente de los médicos cubanos que de la última victoria de Chávez. Para tratar de minimizar el triunfo arrollador de las candidaturas bolivarianas, algunos medios han destacado además otros mensajes secundarios, por ejemplo, el de la abstención. El País titulaba La abstención marca las elecciones a gobernadores regionales en Venezuela, sobre una fotografía en la que se ve a una votante en medio de un centenar de sillas vacías. La periodista Maye Primera, corresponsal en Miami de este diario, en una crónica del mismo domingo de votaciones, afirmaba que a pesar de la importancia capital de estas elecciones en el futuro político venezolano, la participación parecía mucho más baja que el pasado 7 de octubre en las presidenciales. Un verdadero ejercicio de demagogia, puesto que esta tendencia, una participación masiva en las presidenciales y muy inferior en los comicios locales, se mantiene en Venezuela desde hace décadas. En portales de la derecha latinoamericana se empleaban otros argumentos descalificadores. El chileno América Economía trataba de desacreditar la victoria chavista, titulando que, de las 20 gobernaciones ganadas por el chavismo, 11 están en manos de militares, sobre una fotografía de soldados armados con fusiles AK-47. Pero curiosamente, el asunto de la salud de Hugo Chávez se ha convertido también en justificación de la derrota de la oposición venezolana. A Capriles no le gustó que el oficialismo llamara a votar jugando la carta de la enfermedad del presidente. Aprovechando una circunstancia, pedirle a nuestro pueblo salir a votar por la salud de nuestro presidente. Nada tenía que ver el proceso de hoy con la salud del presidente de la república. Diarios españoles de tendencias políticas supuestamente enfrentadas, como La Razón, cercano al Partido Popular, y El País, cercano al Partido Socialista, compartían, una vez más, argumentos antichavistas. El oficialismo usa el cáncer de Chávez en las elecciones regionales venezolanas, titulaba El País. El oficialismo usa su enfermedad para arrancar votos en los comicios regionales, decía La Razón, sobre la fotografía, una vez más, de un soldado. Este diario de ultraderecha asociaba esto incluso con prácticas electorales fraudulentas. La oposición denuncia las trampas del chavismo para vencer, titulaba, explicando cuáles habían sido estas trampas, la violación de normas electorales y el abuso de la enfermedad de Chávez. Y es que la figura de Hugo Chávez, convertido desde hace años en una de las mayores pesadillas políticas para los poderosos del mundo y los medios de comunicación que amparan sus intereses, sigue sirviendo para explicarlo casi todo, hasta la más humillante de las derrotas. Si viviremos y venceremos a mi corazón del pueblo.